Es que agitada la vida en Nueva York siempre ¡Glamas! Yo lo pedí con jamón y huevo ¡Una gran aventura y no me van a contar! ¡Papi! ¡Que se lo vaya a abrir papi! Somos mil quinientos ¡Hola! ¡Hola, hermosa! ¡Hola, sexy! ¿Puedo ayudarte? ¡Hola, hermosa! ¡Hola, hermosa! Ok, mi café ¡Oh! ¿Cófee? Sí, gracias ¿Estaba lleno? ¡Sí! ¡Sí, te tardas! Alex fue traer un rico sandwichito, amigos ¡Mmm! ¡Desayudito! ¡Estilo salvadoreño! ¡No! ¡Estilo neoyorquino! ¡Guys! Esto se llama un... un sandwich Yo lo pedí con jamón y huevo Alex siempre lo pide con jamón, huevo y vegetales, ¿no? Pero lo puede pedir uno de cualquier cosa Y Alex está comiendo un... ¡Oh, un omelette! A mí me gustan esos... los hash browns Y el omelette es bien rico Pero hoy no le pusieron vegetales o así No le pusiéramos Pero ya, amigos, estamos desayunando Y Camilita también Buenas tardes, amigos ¿Cómo están? Y yo voy de salida No se van a dejar aguantados Se quedan solos ¿Qué van a hacer, Camila? ¿Qué van a hacer? Se van a ir en una gran aventura y no me van a contar, ¿verdad? No, amigos, yo tengo que salir a hacer unos mandados Y Alex se va a quedar en casita con Camilita ¿Marté, Camilita? ¿Qué van a hacer? ¡Oh, un omelette! Sí, así que lo vemos más tarde ¡Oh, un omelette! Decíles, Camila ¡Oh, un omelette! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Hola, decíles! Los estoy escuchando ¡Bye, bye! Bye, sweetie Bye, amigos Los vemos en otro lugar Bueno, chicos, andamos aquí haciendo unos mandados Llegamos a la casa Pero fuimos a recoger a Camila ¡Qué vaya a ver! ¡Bye, mamá! Ahorita estamos aquí Estamos aquí parqueados Así que estamos esperando Haciendo nada Que pase el tiempo Estamos aquí con Camilita un ratito Y luego vamos para la casa Pero es un mandadito súper rápido Así que mejor vámonos para la casa Allá, vamos a ir a la casa ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, guys, ya estoy aquí en la casa Y estoy haciendo un cafecito para mí y para Alex Así que lo vamos a tomar un cafecito Para disfrutar de la tarde que está bien linda Y tal vez podamos sacar a Camila a caminar un ratito Porque no está muy caliente Supuestamente está a 70 Pero me lo siento bien en la casa ¡Nusitas! ¿Qué son ellos, mamá? Son nositas Mira ¡Qué bonito! ¡Qué rico! Papi, que se lo vaya a abrir papi Son nositas No, no, así son ¡Bravo, mamá! ¡Aplauda, mamá! Estamos aquí en la sala Viendo unas caricaturas con Camilita Y ella puede decir Dori ¿Cómo se dice en español en la película? Buscando a Dori Ya es Dori 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 Dori, mamá ¡Wow! ¿Qué está bailando? Skip to my room Skip to my room, my door Yo creo que no las estoy cantando bien Pero la cosa es que ya está bailando ¡Aplauda! ¡Qué bonita, mamá! ¡Hola a toda mi gente alfa! ¿Cómo están? Un saludo ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Fuimos al súper Copa pa'o francés Camilita, dime tú ¿Qué estás haciendo? ¿Qué parqueaste cerquita, Alexander? Venimos para la casa Alexander jugando con Camilita Como siempre ¡Woohoo! ¡Sí! Mira para la tora En Belén Somos mil quinientos ¡Es cierto! Se me había olvidado Mencionarle El quinientos nueve ¡Guau! Es increíble, amigo Cómo la familia Alfa Está creciendo Gracias a todos Dios los bendiga A todos ustedes Gracias por todo su apoyo Amigos Estábamos viendo Con Alex ayer De que en dos meses Tres meses Se han añadido al canal Quinientas personas más ¡Wow! Es increíble Y de distintas partes del mundo Queremos dar unos saluditos Primeramente A Brigitte R Brigitte R Sí, Brigitte R Que así por favor Pueden pasar por su canal Y darle su apoyo a ella ¡Fuera maravilloso! Pueden pasar por su canal Regálenle like Pasen por su canal Pasen por su canal Por Brigitte R Y también a Saludos para Creando Si aprende Pasen también por ese canal Van a aprender mucho Pásense por el canal Sí Enseña mucho, la verdad That's it Esos son los dos Oh, saludos, saludos Oh Pasen a visitarlo Y díganles Que nosotros nos mandamos Demuéstrenle Sus apoyos Un saludo especial ¿Te acuerdas que yo te dije Que los pedían consejos Porque venía para acá Para Nueva York? Oh, sí ¿Qué? ¿Se viene a vivir acá? Creo que se viene a vivir para acá Porque este Le gustó Vino de vacaciones a Nueva York Le gustó Le gustó Nueva York Y todo eso Entonces dijo Que quería Unos consejos De parte de nosotros Que un saludo Muy especial a ti Y gracias a todos Los nuevos Toda la gente Que se está añadiendo Muchísimas gracias Esperamos De que los podamos Entretener Aunque sea Un par de minutitos Con ustedes Enseñarles un poquito Díganles Que es lo que ustedes Quieren ver O que es lo que quieren Que hablemos Algún tema específico No sé Algo que a ustedes Les interese Simplemente les interesa Estarme viendo a mí Nada Se llama Fabián Eduardo De Chile Viva Chile Así me dijo Aquel que se decía Chapo Chapo Está como bien Chanchito Dicen Nada más Que quieren decir Con chanchito No hay idea Hay chanchitos Que saben muy gorditos La guaguita La guaguita Es la La Vive en Santiago Chile Santiago de Chile Sí La guaguita es el estómago Pues un saludo a ti Porque estuvimos platicando contigo Espero que todo te vaya bien Y cualquier consejo Le puedes dar a él Él quería un consejo Dice Y consejos así como Qué hacer Para quedarme allá Dónde mirar Dónde buscar Como dónde mirar Un lugar para vivir O en qué parte Depende de dónde Él venga a vivir Porque como Nueva York Tiene distintos lugares Bien famosos Por ejemplo Bronx Pero cuál es Pues a vos que es más caro Para vivir Para vivir Lo más caro es Manhattan Es súper caro Manhattan Sí Ya si uno pues El Bronx, Queen Son apartamentos La mayoría son apartamentos Son apartamentos La mayoría Pero a mí Hay casas también Muchas casas Sí, hay casas Pero la mayoría de gente Vive en apartamentos Ajá Es un poquito más económico Y ahora ya Las afueras de todo eso Por ejemplo Aquí en Long Island Nosotros aquí en Long Island Y no estamos tan afuera Estamos a 30 y Como a 35 minutos De la ciudad ¿No? De Manhattan Pero Es más Tranquila Siento que es Menos Ligera la vida Ajá Porque en la ciudad Todo es así Sí Los trenes Buses Todo En cambio aquí Estamos un poquito Más retiraditos Pero Y un poquito más suave Todo Ajá Un poquito más Ajá Sí es agotada Es que agitada La vida en Nueva York Siempre En todo el estado Sí Súper agotada La vida es muy agitada En la ciudad Peor En la ciudad Peor No sé Si alguien está acostumbrado A estar Viviendo en apartamentos Y cosas así Pues no le afecta Pero A mí Yo no creo que Me acostumbraría Vivir en apartamentos Así como Los que están en la ciudad No No sé O sea La ciudad Hay casas lindas También No sé Como será Te aconsejamos De que Manhattan es caro Pero si tú quieres vivir En Manhattan Vive la experiencia No Vienes solo Vive la No sé Espero que Te gusten estos consejitos Que te podemos dar Mejor es que vivas Lejos de la ciudad Bueno Donde sea Yo creo que en Chile También Si Si vives en el mero Santiago Me imagino que ha de ser caro Es más caro Pero ya vivir afuera de Santiago Quizás Es un poco más Cómo Yo pienso que En todos los lugares Si vivís en la ciudad Obviamente Es más caro Creo que en todos los lugares Es así Creo que aquí en Nueva York Y en Los Ángeles Ha de ser igual Más caro Es que yo siento que Esos estados son bien caros Sí Es que en Nueva York Es muy caro Aquí es todo Es muy caro Amigos Pensé que Los podemos platicar a veces De si mudarnos A otro estado Porque en realidad La vida aquí en Nueva York Es muy cara Demasiada cara Demasiada cara Bueno Yo fui a Texas Hace como cuatro años atrás Y la renta ya Por máximo Le voy a poner un ejemplo La renta ya Mil dólares Pero mil dólares Pagaban Pagan una casa entera Una casa bonita Y nosotros aquí Mil dólares Un apartamento Un apartamento Un apartamento Y unos apartamentos Que no son bonitos Es muy extraño Que haya un apartamento De mil dólares Y que sea bonito No sé Y tal vez Solo es un estudio O tiene solo un cuarto Queda aquí bien caro Sí La vida aquí en Nueva York Es cara Carísima Pero claro No se acostumbra A vivir así Pero Esa era nuestra historia Del día Bueno amigos Les agradecemos mucho Por siempre estar En conexión En conexión Con Alexander Yeah 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 Ok amigos Les agradecemos mucho Gracias a todos los nuevos Gracias a todos ustedes Por su apoyo Yo les bendiga a todos Bye guys Nos vemos el lunes A ver 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 Yes Bye amigos Les voy a dar A ver Bye A ver A ver A ver